Bueno, nuevamente Héctor Yaitul trata de explicar lo inexplicable. Primero, claramente Héctor Yaitul está en el negocio capitalista, porque él blanquea el robo de madera en alguna parte y ahí recibe los recursos, con eso está metido en el tráfico de armas. Y que no venga a tratar de esconder eso con otras cosas, porque esa es la verdad. Quien se excusa, se acusa. Y la verdad es que mientras más habla Héctor Yaitul respecto de su participación en el robo de madera, él naturalmente más se hunde respecto a las contradicciones que su propio discurso trata de generar y trata de hacer, porque la verdad es que lo que está, está en el negocio capitalista y más encima ilegal del robo de madera.